El día 17 de agosto del año en curso, el campo ferrocarrilero en Tetepango Hidalgo se llevó a cabo un gran partido de exhibición entre los equipos, los embajadores del fútbol de Hidalgo contra los veteranos del club de fútbol Pachuca. Dicho evento tuvo como objetivo dar reconocimiento a grandes deportistas de esta comunidad como Cecilio Salinas el Chilaquil, Procuro Sánchez el Hacha, Adán Martínez el Rana, Roberto Mendoza el Soldado, Heriberto Salinas Adán, Manuel Sánchez Chato y Francisco Guerrero Choco. Lejos de una rivalidad entre ambas escuadras se vivió un gran ambiente familiar entre jugadores y personas que asistieron a este gran encuentro. Buenas tardes, presidente. Toma tu presente, es un placer saludarte y es un placer estar aquí acompañando a toda la gente fútbolera de esta región. Gracias. A todos los que quieren y a todos los que aman Palabras del hoy desaparecido don Ángel Fernández en la radio y en la televisión en aquellos tiempos fue uno de los pilares en Televisa junto con don Fernando Luengas. Tocando por el costado de la derecha a donde puede venir el servicio, el frentazo defensivo en el fondo Salvador. Flores que busca el balón. Ahí, Roca. Ahí moviéndose, haciendo triangular esa pelota. Quitándose la marca. Zambulléndose, después pierde la pelota con José Luis González. Dentro del área, el tiro. Gol, gol de Pachuca. Quien empuja al fondo de ese balón, Dirceo. Trató de bajar la pelota con el pecho. A concretar de esa manera. Tocando la pelota. E7 la tiene en el fondo. En Roca. Buscando. Al frente puede ser. Fungo. De la ardilla. José Luis Calaca González. Mandado por el centro. A donde no alcanza llegar. Adrián Rodríguez. A esa pelota. El 7-7. Nadie llega a la cita. Y Pachuca tiene. Estamos 1-1 en el marcador. Primera parte. Botándose. Ahora por el centro. Desde ahí puede ser. Toca. Ahí dentro del área. El 7 la tiene. Nunca se vence Julián Estrada. El 7. Adrián. Que busca de nuevo. Que cuenta la pared. Dentro del área. Ahí. El 7 de nueva cuenta. Volando a sus 80 años. Qué forma de volar. Enorme. Para donde el 7. Que dio para la delente. Efraín. El zapatazo. Que llega el 7 antes. Baja la lámpara. Y después desprende. El trazo. Ahí puede ser. Ahí Mario Santos. Nunca se vence ahí. De bruces cae. Pero el balón lo aleja. De esa zona peligrosa. Ahora Pachuca. Desde ahí. La pelota encima de la portería del 7. La deja. En mesa. Efraín. Desde ahí puede entrar. Ahí lo desarma Chalí. Y después deja para Mario Santos. Dos en faria. Los golpes eran. Ahí posición adelantada de. Anselmo Ramírez número 4. Pierde el balón. Moisés. Tocando por. El costado izquierdo. Donde Roca llegaba. El Roca no puede quedarse con la pelota. Pierna y zurda. ¡Tirqueo! ¡Fuera esa pelota! Hay Moisés. Díaz. Levanta pelota. Aquí llega. El arquero bien. Después el Frey. Gol. De Pachuca. El Frentazo que frene. Gana Mario Santos. ¡El tiro! ¡Oh! Lo entregó Dibiceo ahí. El equipo de ex profesionales. Pachuca de primera edición profesional. Ahí estaba listo. Otro gol. ¡Hermoso gol! ¡Se deja sentir dentro del área! ¡Un gol! ¡Los embajadores del fútbol! Ya tenía tiempo que no nos veíamos. Faltaste en el aniversario 50 y qué. Yo soy Julián Estrada Mendoza. Nací el 9 de enero de 1953 en Atotonilco de Tula, Hidalgo. La gente me conoce como el Siete Moles. Pues es una... Es un sobrenombre que con el paso del tiempo se ha vuelto... Es una leyenda en el fútbol. Empecé a jugar fútbol a los 17 años. Llevo aproximadamente 40, 42 años jugando. Siempre de portero porque dentro del campo no se me daba. No se me daba, pero pues la cosquilla, las ganas de hacer deporte y sobre todo como una diversión. Fue como me fui aficionando al fútbol. Y bueno, pues conocen a mi hijo, a Julio Vladimir Estrada, el Jerry, que probó suerte en el ámbito deportivo. Y con el favor de Dios, sí, disfrutamos las mieles del triunfo, las mieles amargas de la derrota. Pero más que nada nos mantenemos unidos como una familia comprometida, con una responsabilidad de sacar adelante a nuestros pequeños. Pero una de mis inquietudes sería formar una escuela de fútbol con un poco de recursos, un poco de apoyo para ver si logramos proyectar a alguno de esos niños, de esos jóvenes que andan en los campos profesionalmente, que por lo menos conozcan. El medio ambiente profesional es un ambiente muy diferente, muy distinto, muy competido. Pero hay gente que tiene muchas ganas, cada día somos más. Y bueno, a grandes rasgos, esa es parte de mi historia. Muy contento de estar aquí en Tetepango. Muy agradecidos con la gente y bueno, seguimos. Ahora que ya está cambiando el esquilazo, Miquel hizo eso. ¡Tiro! El manotazo del arquero. Pierna derecha, saca servicio al pencas. No alcanza a llegar a esa pelota, tiene que hacer ese movimiento para que llegue el cheque. Sacar trazo. Fregazo. Fregazo fácil para el arquero, a donde trata de salir Pachuca. Ahí queda el torneo infantil juvenil. Tetepango 2013, la Torín, allá. Ya sabes que aquí. Palón por todo lo alto, frentazo de... Se mueve la ardilla. Puede ser... No pudo... Esquivar... ¿Quién no se mueve? ¡El tiro! ¡Paradón enorme! ¡Qué paradón hace Corona! ¿Cómo le dice usted al señor Martínez? ¡El tiro! ¡Gol! ¡Un gol! ¡Que no fue gol, Vigo! Este equipo... ¿Esta vez? No. En la primera parte se fue pelota. En la deja atrás el Ramírez. Desde ahí larga zapatazo. Se abrió, además. Doroteo, manejando pelota. Ahora, moviéndose Flores. El trazo por el centro. Puede ser... ¡El perro! ¡Un gol! Sí, señores. Pido el aplauso para que en un homenajeado entre al terreno de juego. Adán Martínez. La rana va al terreno de juego. ¡Adelante! ¡El aplauso! ¿Quién se va? ¡Qué bien, mamita! Gracias. ¿Se va la ardilla? Sí, ¿se va la ardilla, número 10? ¡Eso! El perro Laguna. Aprovechamos porque hace muchos ayeres. Jalando Zaret, la pelota, número 5. Puede buscar adentro del área. Todavía caracoleando. Busca el trazo atrás. Quien llega, ya se escurre esa pelota. Al término del partido, ambas escuadras se dieron la mano como símbolo de la amistad. Asimismo, escuchemos algunas palabras de por qué la importancia de organizar estos eventos. El afán de organizar este tipo de encuentros es para revivir la grandeza de los futbolistas de antaño. Bueno, nos hemos enfocado un grupo de jugadores a nivel región municipal, que lo hemos denominado embajadores de fútbol. Son jugadores que tienen una prestancia deportiva y presencia, que dejaron un ejemplo en la Mateur. Y esto lo hacemos con el afán de promover el deporte en nuestro estado. Más que nada que la niñez y la juventud en la actualidad se den cuenta del tipo de jugadores que existió en esta región. Y esto es como afán de promover para que en un momento dado a los niños les despierte la inquietud de seguir jugando, practicar cualquier deporte, ya sea fútbol, bajebol y béisbol. Este es nuestro afán de este grupo, engrandecer. Pero ahora nos tocó venir aquí a Tetepango, ya tenemos un tiempo de estar organizando como 5 años en San Marcos, Hidalgo, en Tolteca. Y nos han nacido en cierta forma aquí con el compañero Adán, el compañero Miguel, el conejito, de venir a visitarlos. Y con mucho gusto, atiendo a su llamado, jugadores de una gran calidad futbolística y humana, de los municipios de Atutonilco, de Tepeji, de Tepetitlán, de todos los dos distritos judiciales que es Tula y Tepeji. Este es el afán y lo primordial es para que también nuestros gobernantes sepan que hay un proyecto de nosotros humildemente promover el deporte y en un momento dado ellos tengan la inquietud de apoyar este movimiento, no para nosotros, sino para agradecer, como dice el gobernador Francisco Olvera Ruiz, que su proyecto y su situación en el gobierno es el deporte. Ojalá y miren los ojos para estos distritos y seguiremos promoviendo el deporte con mucho gusto, con mucha humildad y darle gracias a Dios que estamos todavía aquí. Pues el deporte sigue su marcha, ¿verdad? Pero yo creo que los muchachos se metan más a lo que es lo deportivo. Definitivamente usted ve, hay mucha cantidad pero no calidad. Esa es mi opinión. Se ha descuidado un poco. Un poco, exactamente. Pero hay camino, ¿no? Hay camino para enmendarlo y motivarlos de cualquier manera, que lo vean a uno, que uno tiene espíritu todavía. Bueno, sí, tenemos en Puerto ahorita con la profesora Agustín Hernández, el próximo mes de septiembre en la Feria de Italaquia. También ya tenemos la petición para este grupo de embajadores del fútbol en Hidalgo. Seamos nuevamente promovadores del deporte en la feria anual de dicho municipio de Italaquia. Y también quiero enfatizar que afortunadamente, gracias a Dios, tuve la facultad y esto va para que nuestros gobernantes miren para acá de este lado que necesitamos unidades deportivas en donde tengamos el espacio real, puro y sano para que la juventud y la niñez tengan donde desarrollar sus cualidades. Yo, en lo esencial, yo lo tuve en esa época de mi niñez, gracias a Dios, a una fábrica de cemento, La Tolteca, que mi padre trabajaba ahí. Y teníamos una unidad deportiva en donde yo pude desarrollar y gracias a Dios salí a jugar fútbol y ya no llegué como un tontito a la capital de Pachuca, que fue la primera vez que llegué. Y con orgullo lo digo, jugué en Pachuca, segunda división, y jugué en Cura Sur, primera división. Y es ahí donde digo y abiertamente lo pido, que nos den la facilidad a estas nuevas juventudes, que nos den la unidad deportiva, que nos den los espacios de áreas verdes para que estos niños lo desarrollen. Porque no hay imposibles, ya lo vi, todo se puede, pero si no tenemos la herramienta, nunca se va a llegar a la gloria. Eso es todo, compañero, muchas gracias. Bueno, mira, tuvimos a dos equipos, tanto Pachuca como el Combinante de Pango, que ahora se le nombra el fútbol de esa manera. ¿Por qué? Porque teniendo como homenajeados a Adán Martínez, la rana, teniendo al Choco, que es el señor Francisco Guerrero, como Cecilio Salinas, el Riumas, que yo le digo, a nivel comentarios, también a Manuel Sánchez, el Chato, todos ellos que jugaron en aquellas épocas han sido enormes. Es muy hermoso también tener, también como al Perro Laguna, al Siete Moles, al Roca, a Miguel Rodríguez, al Faria, todos ellos que hoy formaron parte en este homenaje. Hay muchos como Anselmo Ramírez, que jugaron hoy en este partido. Es muy bonito verlos dentro del terreno de juego. Hace rato yo estaba entrevistando a Reynoso, de Cruz Azul, y me hacía unos comentarios que son muy bonitos, como darle más proyección al deporte. Cruz Azul, van a cumplir ellos años, a partir del 19 de enero. Y para mí va a ser un reto traer a ese equipo, ¿a dónde? Al Morelos 1, para empezar. Yo quiero darle más proyección al Morelos 1 y darles lo que es. Y recibir al equipo de veteranos de Cruz Azul. Y va a haber también eventos de las fuerzas básicas, a lo mejor del equipo grande, de Primera División, del de Segunda División, como es el Cruz Azul Hidalgo, como Cruz Azul Laguna, es probable que todos ellos vengan a estas canchas. Entonces, para mí, pues es un reto. Tráelo, ¿por qué? Porque la amistad que tengo con Beto Reynoso es muy enorme, y con todos los jugadores. Con todos los muchachos que están aquí, como el Siete, como es el Perro Laguna, Licenciado, como es Adán Martínez, el Conejo. Como tenemos buena relación, creo yo que podemos hacer mucho por el fútbol. Vamos a trabajar sobre eso, y créeme que vamos también a necesitar de ustedes el apoyo de Arián, de la licenciada, que nos apoyen sobre esto, para darle más difusión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!